Vimos chicos un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos vamos a hacer la reacción de la nueva canción de Invictor, genial de cabeza a pies. Bueno chicos, sí, no sé por qué, ya he hecho hace unos días la reacción de Pisa de Cingas, pero bueno, voy a tener bastantes reacciones. Así que pues vamos a reaccionar, deja tu like y suscríbete para más reacciones. Bueno chicos, sí, he hecho este vídeo de broma. Bueno chicos, recordad que en una horita directo de Minecraft, así que pues vamos a verlo, a ver cómo es. Ah, esto sí, encantados, esto me acuerdo. Venga, vamos a empezar. Ok, suscríbete, papu, a ver, a ver, suscríbete, papu, 15 millones de habitantes. ¿Vale? ¿Vale? Ah, claro, porque el hacker le convirtió en todo morado, en Invictor, en Invictor Rosa. Este rosa no se va con ningún jabón. No se va con ningún jabón. Ah, que se va a marchar. No lo sé, no lo saben. Menuda cara. Madre mía. Venga, vamos a ver. Vale. Vale. Lo que ves. Genial de cara. Muy bien. Un toro. Buah, ¿se parece? Es como el yo, esa, o sea, o sea, esta, a ver, hay, esto, esto, no estás... Este es el Joker. ¿No veis que es el Joker? Ah, es un mascota tierra. Peña de cabeza, pies. Ay, sus pies. Están sucios. Me huelen los pies. Me huelen los tóctones. ¿El qué? Le echan por ser youtuber. Y se hace daño con una piedra. Chaval, esto es una locura. Me llaman algodón de azúcar. De Perú a Japón. Le llaman algodón de azúcar. A mí, si mira, tiene algodón de azúcar hasta en sus orejas. Hasta en Perú. Perú, o sea, de Perú a Japón. Así donde estaba el tsunami. Nada, no importa. Ahora viene el mic. ¿Qué es? Es el reflejo del hielo, ¿no? Guau, qué guapo está con esas gafas. No sabe lo que... Oh, está... Eso es mamadísimo. ¿Qué es? Es lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vale? Ok. Están pasando por la... ¿Qué están trabajando? Víctor, como que pensativo. ¿Qué es lo que estás viendo? A ver. No, tío. No me pongas comida en el vídeo, tío. Que me entra hambre. Tío, no me pongas comida en el vídeo, por favor, Víctor, tío. ¿El qué? Es el mismo bajo la piel. Yo veo que estás... Yo veo que estás... Yo veo... Yo veo... Yo veo tus pies sucios. Rosa... Es como un camarero, eso. Es como un camarero, eso. No me pongas... No me pongas... Al menos... Tapa un poco con los... Con los vídeos estos que aparecen ahí. Hasta aquí la reacción de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad like, suscribiros y nos vemos en el directo. Chao, chao, chao. Esperan, chicos. Nos vemos en el directo. Bye, bye.